Básicamente el Ministerio Público con el puesto acá en el kilómetro 48 lo que está ofreciendo es facilitarle al peregrino la recepción de denuncias juntamente con la Policía Nacional a fin de que las personas que están peregrinando tengan un acceso rápido para formular las denuncias. Hasta el momento el Ministerio Público en el puesto acá en el kilómetro 48 no registró ninguna denuncia, el ambiente está muy calmado, poca afluencia todavía de peregrinos y recepción de denuncias todavía no. Todos los años estamos cubriendo los puestos, tres puestos, kilómetro 48, Basílica y Ramal Pirideudi y si se recepcionan denuncias como ser por ejemplo la pérdida de objetos personales más que nada o algunos casos de hurtos de objetos personales y pérdidas de documentos, generalmente lo que más se registran en los puestos.